A continuación se dará lectura al bando número uno de la Junta de Gobierno Militar. Se advierte a los ciudadanos que cualquier acto de sabotaje en todo tipo de actividades nacionales, como empresas, fábricas, medios de comunicación o de transporte, etc., será sancionado en la forma más drástica posible, en el lugar mismo del hecho, y sin otra limitación que no sea la determinación por las autoridades del caso, del o los responsables. Es deber de la ciudadanía consciente el resguardar el patrimonio del país, denunciando en forma inmediata a quienes pretendan paralizar las actividades productoras y laborales de cualquier tipo. El Palacio de la Moneda deberá ser evacuado antes de las 11 horas. De lo contrario, será atacado por la Fuerza Aérea de Chile. Los trabajadores deberán permanecer en sus sitios de trabajo, quedándoles terminantemente prohibido abandonarlo. En caso de que así lo hicieran, serán atacados por fuerzas de tierra y aire. Se reitera lo expresado en el bando número 1, en el sentido de que cualquier acto de sabotaje será sancionado en la forma más drástica en el lugar mismo de los hechos. A continuación, se dará lectura al bando número 2 de la Junta de Gobierno Militar. El Palacio de la Moneda deberá ser evacuado antes de las 11 horas. De lo contrario, será atacado por la Fuerza Aérea de Chile. Los trabajadores deberán permanecer en sus sitios de trabajo, quedándoles terminantemente prohibido abandonarlo. En caso de que así lo hicieran, serán atacados por fuerzas de tierra y aire. Se reitera lo expresado en el bando número 1, en el sentido de que cualquier acto de sabotaje será sancionado en la forma más drástica en el lugar mismo de los hechos. Repito el bando número 2 de la Junta de Gobierno Militar. El Palacio de la Moneda deberá ser evacuado antes de las 11 horas. De lo contrario, será atacado por la Fuerza Aérea de Chile. Los trabajadores deberán permanecer en sus sitios de trabajo, quedándoles terminantemente prohibido abandonarlo. En caso de que así lo hicieran, serán atacados por fuerzas de tierra y aire. Se reitera lo expresado en el bando número 1, en el sentido de que cualquier acto de sabotaje será sancionado en la forma más drástica, en el lugar mismo de los hechos. Firmado, Comandantes y Jefes del Ejército, Armada, Fuerza Aérea de Chile, y Director General de Carabineros de Chile. Bando número 3. Se advierte a la población no dejarse llevar por posibles incitaciones a la violencia que pueden emanar de activistas nacionales o extranjeros. que estos últimos entiendan que en este país no se aceptan actitudes violentistas, debiendo por esto de poner cualquier actitud extrema, sin perjuicio de las medidas que se adopten para su pronta expulsión del país, o, en su defecto, serán sometidos al rigor de la justicia militar.